Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy veremos el lance de un gran kudu 5 estrellas, un maduro 5 estrellas, que lo localizamos cuando era un maduro 4 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un rebaño de kudus, ya tengo la zona marcada, mira ahí tenemos el 5 estrellas, que será un 4 estrellas, y hemos conseguido que crezca en un próximo vídeo, os explicaré cómo hacer para que los animales suban de nivel. Cogemos nuestro rifle, el 300, apuntamos, vamos a ver, vamos a apuntar a la piel, respiramos un poquito y disparamos. Veámoslo de nuevo, vamos a ver a cámara lenta el impacto, cómo ha caído el animal, cae muerto, madre mía, qué potencia tiene este rifle, sale de otro rebaño huyendo, y ahora vamos a recoger nuestro animalito. Así que en un próximo vídeo os explicaré la forma de que me lo comentaron hace tiempo y lo he puesto en práctica y efectivamente funciona bien. Hay una forma para que los animales, cuando localizamos un animal, un adulto 3 estrellas, un maduro 4 estrellas, para que crezcan más rápidamente. También corremos el riesgo de que se nos muera, podemos localizar un animal 4 estrellas como aquel que vemos allí, que ahora iremos a ver si hay otro animal, podemos correr el riesgo de que el animal 4 estrellas, pues se nos muera, puesto que ha pasado el tiempo y no iba a llegar nunca a 5, pero también tenemos la ventaja de que el animal crezca y no lo encontremos siendo un animal 5 estrellas. Pero eso será en un próximo vídeo. Ahora vamos a recoger nuestro animal, vemos allí los búfalos, tenemos 4 estrellas, son 3 estrellas, esta zona es muy buena de búfalos y kudu, sobre todo los búfalos, los búfalos son maravillosos. Vamos a escuchar que estamos escuchando por aquí algo, ahí, ah bueno, son los búfalos. Estaba escuchando el sonido y no lo sabía localizar de donde nos venía. Vamos a mirar, porque hay que tener cuidado que cuando nos braman los búfalos, mira ahí los tenemos que están en alerta, nos pueden atacar y son peligrosos, nos mandan a la casa principal, pero el pelo ya vi. Así que vamos a localizarlos, al tenerlos controlados, mientras nos acercamos a nuestro búfalos. Y luego pues si miraremos, mira, ya se van, ya se van, viene uno para acá, no, pero se da la vuelta, se da la vuelta. La verdad es que cuando cazamos en el modo cazador, se complica un poquito más la cosa, pero a mí me gusta más, yo me divierto más cazando de esta forma. Vamos a ver la puntuación de nuestro animal. Le hemos dado en un pulmón, una genética muy buena, 98,44, la verdad que es una genética muy buena. Y vamos a ver los puntos, 495, nos hemos quedado a 5 puntitos del máximo. Vemos ahí que, aunque el 300 tiene mucha potencia, no nos va a penalizar. Veis que tiene de salida más julios, pero bueno, vamos a ir a montar el vídeo. Y esto es todo por el momento, así que hasta el próximo vídeo. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.